¡Hola! La inteligencia artificial no para de evolucionar. Esta semana acaba de lanzarse la nueva versión de MidJourney y te preguntarás, ¿qué de nuevo tiene? Esta nueva versión es muy potente pues va a solucionar uno de los problemas más recurrentes que teníamos. ¿Sabes a qué me refiero? En este video haremos un review completo sobre MidJourney 5. ¿Estás listo? ¡Comencemos! MidJourney es considerada como una de las plataformas más potentes respecto a la generación de imágenes pues la calidad que nos da es realmente sorprendente. Si usas MidJourney, sí o sí te dará buenas imágenes. No hay duda de ello. Lo que sí puede ser es que a veces no sea tan preciso. Pero ahora la cosa ha cambiado. MidJourney 5 ha dado un cambio rotundo permitiendo tener imágenes cada vez más realistas. Primero, tengo que decirte que para ingresar a esta nueva versión debes tener una cuenta de pago. Te recomiendo mi primer video para que te familiarices con la herramienta. Lo que debes hacer es ingresar a la web de MidJourney.com y luego le das clic a Sign In. Para esto debes tener una cuenta de Discord para poder trabajar. Luego de eso aparecerán los precios. Acá veremos los planes anuales y también los planes mensuales. Muchos recomiendan el Standard Plan pero eso ya depende de tu presupuesto. Otro punto relevante que debes saber es sobre el uso comercial. Supuestamente los planes pagados de MidJourney te permiten usar las imágenes generadas sin restricciones. Lo cual es un punto bueno porque otras plataformas no son tan claras en ese aspecto. Al tener la versión pagada puedes ver que en Discord ya puedes escribirle directamente al bot para generar un trabajo más privado. Y es aquí donde debes elegir la versión 5. Escribimos en el chat Slash Setting y luego damos Enter. Aparecerán opciones. Elegimos MJ5 y listo. Ya podemos disfrutar de la herramienta. Personaliza tus opciones. Vamos a crear nuestra primera imagen. Hablamos nuevamente con el bot y escribimos Slash Imagine. Luego aparecerá Prom. Aquí escribiremos nuestra idea principal. Escribiré una familia feliz de los noventas en la playa. Quiero que sea una foto Polaroid real. Esperemos que cargue. Y listo. Tenemos nuestras imágenes generadas. De todas creo que esta es la mejor. La escalamos. Perfecto. Mira la calidad de la imagen. Es muy real. Quiero ser más preciso. Quiero una foto de una familia latina. Luego de unos segundos tenemos este resultado. Ya sabes. Elige la mejor foto para escalarla. Esta está genial. Haré otra prueba. Escribiré este prompt sobre dos buenos amigos cantando en la discoteca. Quiero que la imagen tenga toda la esencia de una fiesta. Me gustan los resultados. Creo que la segunda opción es la mejor. Porque haré variaciones a la segunda foto. Aparecen los resultados. Al fin elegiré esta foto como la mejor. Cuéntame. ¿Qué te parece? Yo creo que hay algo que no te has dado cuenta. Es que por fin soluciona el gran problema de las manos de los personajes. Quizá en estos ejemplos no se ha notado tanto, pero si escribimos este prompt, una mano abierta sosteniendo dados, minimalista y real. Podemos encontrar la imagen perfecta. Sigue practicando y generando experiencias para lograr resultados potentes. Y si bien ya hemos alcanzado cierto grado de perfección en las manos, aún no podemos solucionar el problema de los textos en las imágenes. Quizá será para la siguiente versión. Esta nueva versión también nos permite crear imágenes con diferentes proporciones, ideal para paisajes. Aumentando así la capacidad de crear y de generar resultados creativos. A veces teníamos muchos impedimentos por el uso de las proporciones. Ahora eso será cosa del pasado. En este ejemplo usé ART32 entre 9 para indicar la imagen perfecta. Experimenta todo el poder de Mid Journey. Realmente la versión 5 hace una mejora significativa. Pero tengo que decirte que el realismo que otorga no necesariamente se debe usar siempre. Muchos extrañan la creatividad de la versión 4. Así que te recomiendo hacer cambios en el setting cuando lo necesites. Mira la diferencia entre la B4 y la B5. Este simple ejemplo te dará a entender a qué me refiero. ¿Qué te parece? Por supuesto que Mid Journey es el primer paso a crear experiencias potentes. Yo ya estoy usando estas imágenes para crear experiencias de realidad aumentada. ¿Te gustaría saber más? Déjame tu comentario y apóyame con un buen like. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.